Música Es un proyecto, es un proyecto transparente, limpio Porque como dicen mis compañeros, cada compañero que representa como regidor Tiene una experiencia suficiente para desempeñar, para sacar adelante sus áreas Para podernos ayudar Nosotros, si se dan cuenta, no somos políticos Somos pura gente de trabajo Somos pura gente luchona Y la gente que nos acompaña También dedica un poquito de su tiempo Para estar con nosotros al máximo Aquí todos son bienvenidos al Partido Verde Nosotros, no sé si se han dado cuenta Nosotros a veces somos de los más criticados Que el Partido Verde esto, que el otro, que el Sanabria Que quién sabe qué tanto dicen Pero somos los que traemos mejores propuestas Y somos los que venimos apoyando Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese Y los voy a seguir apoyando Porque se lo merecen Y como dice mi compañero Damián Yo sé que el campo está muy golpeado Yo también he tenido esas experiencias De a veces ganar, de a veces perder Desafortunadamente así es esto Pero yo ya estoy cansado De las políticas que van y vienen Y que nomás nos utilizan Que nomás nos engañan A mí me molesta con todo respeto Y no quiero que se ofendan Pero yo así soy A mí me molesta la gente abusiva Me molesta la gente gandalla La gente que abusa de los demás Me molesta Y yo se los digo Porque yo cuando llegué aquí a San Ignacio Llegué a trabajar Cuando me abrieron las puertas por primera vez Porque yo llegué aquí siendo director En la pública Cuando San Ignacio tenía un problema Fuerte Que quería linchar hasta una persona aquí Yo les agradezco a todas esas personas Que me dieron su confianza Y a esos comités de vigilancia Que se formaron en las colonias Yo les agradezco Porque como dijo mi compañero El trabajo no fue mío Fue de todos ustedes Y de la comunidad Que cooperó también Para que se llevara a cabo Esos operativos Que necesitaran algunas personas Para que ahí en la ayudantía Se hiciera un módulo de seguridad ¿Para qué? Para que acudiéramos ahí Por cualquier situación Que se presentara En la localidad Se puso una patrulla también al servicio Y se puso un elemento Para cubrir las escuelas No sé si se acuerden Ahí había un flaquito Que andaba caminando en las escuelas En su moto Cubriéndolas aquí Y se acerquen Entonces Era un proyecto muy bueno Es un proyecto muy bueno ¿Por qué? Porque no todos tenemos carro Y esa patrulla que estaba ahí ¿Para qué era? Pues por lo menos Yo sé que el centro de salud También tiene una situación difícil Hay veces que no hay un buen servicio O a veces no hay doctores O a veces no hay medicamento Y desafortunadamente Ni para un dolor de estómago Hay a veces Y tenemos que correr para Xochipan Hay veces que vamos en nuestro coche Hay veces que vamos en la combi Vamos en el taxi En lo que lo encontremos El compadre, el amigo nos lleva Y ahí nos piden sentaditos Espérate Espérate Y por esa espera ¿Cuánta gente se ha muerto? Bastante gente se ha muerto Para mí eso es una tristeza Porque aquí Aquí podemos llegar Y todo el mundo Yo puedo levantar el cuello Y decir Es que yo fui esto Yo soy el otro Yo en seguridad pública Bajé servicios Bajé esto Apoyé a mis compañeros Pero una cosa les voy a decir Yo nunca dejé a un compañero Y yo nunca voy a Yo nunca voy a dejar A una persona Que vote por mí El 7 de junio Porque si voy a estar ahí Voy a hacer gracias Yo no solapo a nadie Pero sí me gusta Dar la atención Que ustedes se merecen Y llegar al fondo Del problema Para poder resolverlos Y para eso Y estar bien Y gracias a Dios Pudimos levantar el módulo Y no nomás aquí También pudimos Empezamos a echar El módulo de la nopalera Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos trabajo demostrado Que tenemos Que somos personas Que metemos las manos Por aquí Por San Ignacio Aunque muchos No me conocían Yo sí me vengo Comprometiendo Y quiero que sepan Que primero Dios El 7 de junio Este Yo sé que vamos a ganar ¿Sabe por qué vamos a ganar? Pero principalmente Porque todos estamos Convencidos de este proyecto Es la primera Y la segunda La segunda La segunda Que cada compañero La tercera Que ustedes ven Representa un área Y esa área Que representó No les pueden decir nada Madre de ellos Son gente limpia Y gente Que por primera vez También tenemos La oportunidad De representar Y hacer algo A mí me da mucho gusto Porque no nomás soy yo Somos todos Pero sí me da tristeza Cuando llegas al ayuntamiento Y vas por una Despensa Y toda caducada Y caele tus 25 30 pesos ¿Cuánto muestras? Caele Caele A mí sí me da tristeza Y yo creo que quiero Y me vengo Comprometiendo Con cada localidad De que aquí En la ayudantía Vamos a tener Nuestro propio banco De despensas Y que nadie Se quede sin eso Porque desafortunadamente Esas despensas Ya salen al último Cuando ya vienen Las campañas Cuando ya viene El obelvoto Ahí salen las despensas Ahora sí Ahí te va la despensa Ahí te va la otra despensa Y creo que ahí Dan las despensas Que no dan En los tres años En ese momento Ahí las dan Entonces yo les pido También en ese aspecto Dignidad Ver la situación Ver Porque estamos Travesando Por un momento Bien difícil Todos Nosotros venimos También Vamos a empezar A trabajar Ya con Con las campañas De salud ¿Y por qué les digo Las campañas De salud? Porque afortunadamente Hemos tenido La posibilidad De todo el grupo Y mis compañeros Que gracias a ellos Podemos apoyar Con ciertos medicamentos Con ciertas consultas ¿Por qué? Porque yo sé que A veces no hay dinero Para comprar el medicamento La situación está difícil No hay dinero Y luego Te dan tu receta médica Y compran ¿De dónde? Ya no más Lo que uno dice Ay Rosito Pues ahí te encargo Te encomiendas Y vámonos La verdad Porque no alcanza Pero bueno Con el partido verde Nosotros Y nos hemos comprendido De esas campañas De recolección De medicamentos ¿Por qué? Porque tenemos doctores También preparados Capacitados Para hacer esa donación Del medicamento Porque lo que no me sirve A mí Porque muchas veces Se nos caduca En la casa Y esa campaña La que tenemos que iniciar Ya Yo creo que Ya va a empezar La próxima semana Yo creo que va a más tardar Porque lo que no me sirve A mí Le sirve a alguien de ustedes Alguien de ustedes Alguien de ustedes Que nos ayudemos Ya basta de ese egoísmo Que luego hay entre Entre nosotros mismos Como ciudadanos En el ayuntamiento Tiene su ingreso Tiene su partida De varios fondos Y no me van a dejar mentir Y no hay Tenemos una ambulancia Una ambulancia Que cuando en su momento Yo estuve ahí Nunca la descuide Porque siempre tenía Siempre tenía Lo indispensable Oxígeno Tenía todo Nunca la dejé caer Porque era la única Que teníamos Y siempre podíamos Con traslados Ahorita no tenemos ambulancia Si no saben El ayuntamiento No tiene ambulancia Está descompuesta Exactamente Exactamente Esa es la idea Que la reparen Pero pues yo creo que ahorita Pues no hay recurso El recurso Pues está volando Ahorita ¿No? Exactamente En la izquierda Exactamente Señora Ese recurso Pero bueno Nosotros Primero Dios Primero Dios Antes de salir Que la arregle La deje arreglada Esa es la idea La papá Bueno Este Nuestro apoyo ¿Cuál es? Que primero Dios Ustedes nunca lo ocupen Nunca lo necesiten Ojalá Nunca la necesiten Pero nosotros En el Partido Verde Tenemos una Una camioneta Exclusivamente Para puros traslados Tenemos ahí Una persona Que nos está echando La mano En la Casa Verde Que cuando gusten También es su casa Gracias Gracias Entonces Ahí ustedes pueden llegar Y programar sus traslados Y con mucho gusto Los apoyamos Ya sea que se vayan Al Niño Morelens Al Parres A México A Cuauca A Puebla Ahí está la Ahí está la camioneta Para apoyarlos a ustedes Yo les voy a ayudar Con la seguridad Con los proyectos Que sean más fáciles Para ustedes Y que En su momento Primero días Que estemos allá Todos van a ser Bien recibidos Porque a mí me gusta Tener esa sensibilidad Con ustedes Porque ustedes me conocen Y porque aquí No hay más pretextos Aquí vamos a votar Los invito a que voten Todos el 7 de junio Por el Partido Verde Ellos lo tendrán Si primeramente Dios este proyecto Se llegará Que así va a ser Porque por su voto Este 7 de junio Lo vamos a lograr Es una instancia En donde se apoya Adultos mayores Se apoya A los niños especiales Se apoya A las mujeres solteras Y yo quiero servirles Quiero que me den También a mí La oportunidad De servirles Con el voto Que le den A mi marido Este 7 de junio Yo me comprometo A trabajar En el área Que le corresponde Con mucho esfuerzo Para que Para que todos Salgan beneficiados Y todos esos sectores Vulnerables Tengan apoyos Y ahora sí El Verde Sí les va a cumplir ¡Suscríbete!